Hace una semana se dieron las votaciones, donde Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el candidato más votado en la historia de este país. Ganó sin reparos. 30 millones de votos le dan una legitimidad importante. Al mismo tiempo, 30 millones de votos le otorgan una enorme responsabilidad. La transición durante la primera semana fue terza y ordenada. Se reunió ya con el presidente Enrique Peña Nieto. Lo hará con los candidatos perdedores. También se reunió con empresarios y hasta habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pareciera que el virtual presidente electo entendió mejor de lo que muchos esperábamos, lo que representa ganar. Aún hay destellos en sus mensajes que lo hacen parecer dos AMLOS, pero en general se ve de una sola pieza. Pareciera que ganar le vino bien o que entiende que hoy es solamente presidente electo y aún no presidente constitucional. Ya será el primero de diciembre cuando veamos qué presidente nos va a gobernar. Los que no parecen reconciliados son los usuarios en redes sociales. Por un lado, unos parece que no han comprendido que su candidato AMLO ganó y que hoy lo que diga o haga tiene un simbolismo distinto. La campaña concluyó la semana anterior y las críticas hacia Andrés Manuel ya no son las de un candidato, sino las de un presidente electo. Las exigencias deberían venir de todos y no otorgar cheques en blanco. Por otro lado, también están los críticos obsesivos a Morena y al propio AMLO. Habrá tiempo para evaluar su gestión, pero hoy ya tampoco tiene sentido insistir en lo que dijo o no dijo. Hoy al menos, los que hemos sido críticos a AMLO hay que centrarnos en su trabajo como próximo presidente de México. Criticar y construir es lo que queremos. La reconciliación será necesaria. Parece que lejos de lo que esperábamos, los actores políticos están cumpliendo su parte. No se les puede escatimar eso. Aunque a muchos les escame que AMLO se reúna con Peña, con empresarios o invite a Trump a su toma de protesta, les decimos, eso también es la política. Los dichos de campaña son una cosa, el gobierno es otra. No se molesten los más rijosos. Esas reuniones seguirán y las cosas en la forma no van a cambiar. Veremos si en el fondo sí. Hoy alégrense que ya acabaron las elecciones. Sigamos siendo críticos y exijamos. Trabajemos mucho, porque como hemos dicho, a este país los sacamos adelante todos. Pensar en que llegó un mesías a salvarnos es regresar al autoritarismo partidista que nos gobernó durante décadas. Reconciliémonos pues, que nos hace mucha, mucha falta.